Con Elías, con el alto Con el alto Quítala, quítala, quítala Pásala Agarrala el balón Eh, vamos a disparar o vale Saca, Ramón Bien Eh, vamos a, vamos a ver el balón Vamos a disparar la pelota Marca, marca, marca Marca, marca, marca ¡Gracias! ¡Gracias! Lleva tres. ¡No, Luis! ¡No, Luis! ¡La flecha, papá! ¡La flecha! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡A Jonathan! ¡A Jonathan! ¡Jonathan, busca la pelota! ¡A Jonathan, a Jonathan! ¡Allá, a Luis, a Luis, a Luis! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Agárrala! ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! 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 ¡Sí, por favor! ¡Gracias! ¡Ah! Jonathan, que busque la pelota. Está muy lejos. Jonathan está allá y la pelota está aquí. ¿Es posible que le ayude a bajar él? ¡Que le ayude a bajar él! ¡Gracias! ¡ ombrar! ¡Gracias! ¡Tiempo! ¡Selderctor! Jonathan, ayuda a bajar la pelota tú, porque allá no te llega. Joiner, entra Juan Elía, entra tú ahí, Joiner, salte ahí, Joiner. Joiner, ya, Jonathan, ya. Quítala, quítala, eso es, que este no agarre. Ahí está, quítala, pues, venga. Bien, bien. Agárrala el balón. ¡Jonathan, a Jonathan! Bien, ahí, vuelve la agarra. Bien. No, Juan Elías, chamo. No agarra nada. Álzale los brazos, Ramón. Bien. Pásala, pásala. Joiner, pásala. Joiner, pásala. Joiner. 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 Venga acá. En lo que la agarre, pásala de una, que esa triladera te la quita. Pásala de una, vamos. A la media hora. A la media hora. A el rebote, vamos. Luis es dormido, mírale. Bien. Otra vez ella para el balón. Bien. Ahí está. Bien. Dale, pues. No. Álzale los brazos. Gracias, Dios. Sí, pero yo no llevo aquí cuatro faul. Coño, pero vamos a hacer la cosa como es, chava. Sí, sí, está bien. ¿Tú crees que yo aquí no estoy anotando? No, está bien, chava, está bien, chava. ¡Aplausos! ¡Corre! ¡Bien! ¡Jonathan, pídela! ¡Jonathan! ¡Bien! ¡Técnico, profe! ¡Técnico, profe! ¡Ahí está, ahí está! ¡Y róbala! ¡Agarra el balón! ¡Aplausos!